Buenos días señoras y señores, desde Telefai para el Mundo, esto es El Precio Justo, con ustedes nuestra estrella del firmamento, la invaluable, Lissi Taglianes. Hola, 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 muy buenos días, bienvenido al Precio Justo, un nuevo programa, miren lo que es el alumno el día de hoy, impresionante. Bien, me siento Zaira Nara, chicos, la niña bonita, muy tuti fruti, la pantera rosa me pone, me siento Zaira Nara, que querés que te diga, viste que usan las botitas estas, color canicaba, estas son bastante gratisitas, 38 me parece, me quedan flujeradas. Bueno, así, arrancamos un nuevo programa, seguimos jugando por el auto, hay 97, ya ven, se despertaron, se ven que fueron a dormir y vinieron más despiertos, ayer estaban en un coma inducido de sueños. Y ahora, así, ¿qué les parece si ya mismo arrancamos a jugar y tenemos a los primeros cuatro participantes del día de hoy? Hola, Fabiola, hola, Bra, ¿cómo va? ¿todo bien? Hola, Elena y Walter. ¡Ay, Walter! ¿Tenés la cara de mi tía Nuevi? Y ahora, así, hola, Fabi, ¿cómo estás? Hola, Lizzy, ¿cómo va? Buen día para todos. ¿Cómo andan bien? Bien, de camisita, hoy también rosa. No quería estar, quería estar acorde con tus colores, por eso. Dijiste no quería estar. No, 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 quería estar, no quería... De mayor inconsciente. Bueno, sí, de mayor. Es un programa de televisión, deberías tener menos furcio. Bueno, sí. Sobre todo con una conductora como yo, que viene como el del macho Donnell. Claro, la barra está alta, entonces no me puedo equivocar. Exacto. Quería estar en Composé Composé. Me encanta eso y ahora sí, ¿qué te parece si arrancamos a jugar? ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Tenemos que cotizar esta campera con cierre frontal, cinturón y mangas coloridas con flecos. ¡Eh! ¡Me encanta! Ahora sí, son divinas estas camperas. ¡Linda! ¡Hola, Lizzy! ¡Linda la chica! Una sola campera. Así es. Toda esa es la interacción que teníamos. Vas a tener interacción con Javi. Ahí está, mire. Me encanta, son divinas. Claro, el personaje de Harley Quinn. Entonces, una sola es la que tenemos que cotizar. Así es. Arrancamos con Fabiola. A ver, Fabiola, pensá. 1.980. 1.980. ¿Bra? 2.500, Liz. 2.500. Elena. 1.300. 1.300. ¿Y Walter? 2.100. 2.100. A ver, chicas. Atención. Ahí están divinas. Me encanta, ¿eh? Entonces, les digo que la campera cuesta 7.400 pesos. ¡Sí! Adelante. Ahora sí, ¿cómo va? ¿Bien? Otro beso, por si no se vio en cámara. Otro por las dudas. ¡Eleal! ¡Eleal! ¡Ay, qué susto! ¡Picas! ¡Ay, qué pícaro! ¡Qué chingos bueno! Fue sin querer queriendo. ¿Cuántos añitos tenés? 26. ¡Ay, 26 años! ¡Bien! ¿Estás en pareja? Sí, eso quiere decir que sí. Yo ya me doy cuenta cuando fueron obligados por la producción a decir no. No, no, no. Estoy en pareja. ¿A qué te dedicas? Trabajo. ¡Ay, no sabes! Todo dudas. ¡Está googleando! Este, te digo que es un plato fácil de comer. Porque todo duda. ¡Sí! Así que me encanta. ¿Y a qué te dedicas? ¿Ya sabes? Trabajo haciendo carga y descarga y estoy cine animado. ¿Cine animado? ¡Bien! ¡Ay, pero dibujás! Dibujo, algo de producción y demás. ¡Ay, de todo! ¿Y dónde se estudia cine animado? No sabía. ¿A dónde? Hay una facultad, algunos institutos, algunas escuelas también especializadas en Capital. ¿Y vos dónde estudiás? ¡Eh, se puede estudiar! ¡Ah, no se puede decir! ¡No se puede decir! ¡En el FBI! ¡Chicos, se estudia! ¡Ay, por favor! ¡Es secreto! ¡No le hagas más preguntas! ¡No quiere que haya otro director de cine animado! ¡No, lo que pasa es que...! ¿Pero no trabajarás en...? ¿Dónde están los astronautas? ¡En la NASA! ¡En la NASA! ¡Por ahí! ¡Vaya sabroso! ¿No será un investigador privado? ¡La gente 86! Lo digo, Lizy. Lo digo. Escuela Vinci. ¡Ay, Escuela Vinci! ¡Ahí está! ¡Ay, me encanta! ¡Por las bichas! ¡Fla! No te decía nada, era re bruta la consulta. Que me apruebe, profe, por favor. Primero que la apruebe, dice. Si no, nada. Pero ¿sabés qué? Antes de jugar, querido Bra, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida seguimos con el precio. ¡Susto! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Vamos acá a comprar nuestro director de cine, ya mismo que me va a sacar una película para mí, como Víctor Buena, que le hacía la coca. ¡Claro! Así vamos a hacer todas películas muy subidas de tono. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Carne. Vamos a hacer un show tirada en el frigorífico. Claro, Armando, vos. Si no, podemos hacer una ferretería como para no copiar que después tener problemas. Bueno, estamos ideando cosas acá con mi futuro marido. Vamos a ver, Javi, ¿por qué va a jugar Bra? ¡Bra vas a jugar por 30 mil pesos! Y ahora sí, momento de decirte que vas a jugar a estar en la bolsa. Ahí hay seis productos y acá hay cinco bolsas con precios. Así es. Vos vas a tener que acomodar cada producto en la bolsa correspondiente al precio. Si llegas a adivinarte, llevas el precio, te puedes plantar el precio, el precio, te puedes plantar cuanto quieras. Así es. A ver, a ver, Javi, ¿cuáles son los productos? Tenemos mermelada, maipi sin gallo, mate cocido, mani pelado, mayonesa y palmitos. Exacto. A ver, entonces, arranca a jugar. ¿Cuál te parece que sale 45? A ver, a ver. ¿Cuál 65? ¿Cuál 95? ¿Cuál 110? ¿Cuál 130? Mate cocido. Ay, me encanta que lo haga corriendo. Me encanta porque le da como un dinamismo. ¡Claro! Me gusta. Ahí está. A ver, a ver, a ver. El maipi sin gallo. El maipi sin gallo para hacer pororones, ya mi abuela. ¿Cuál es la pochocla? A ver, a ver. Ahora le piden que le ayude. A ver, el maipi peludo. Mani pelado. 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 Ese es otro, Lizy. La majonesa. 95 dijo la majonesa. El maipi pelado. Maipi. Mani pelado. Y ahora, a ver, a ver, a ver. A ver, le quedan los palmitos. Los palmitos. Ahí está. Se han sido ayudado por la tribuna. Miren lo que es la tribuna hoy. Impresionante. ¡Bien! Me encanta. Entonces, ¿querés cambiar algo? Está bien así. Estos son los precios. Para vos, el mate cocido sale 45. El paiz pichegallo 65. La mayonesa 95. La mermelada 110. Y la lata esa. Los palmitos. Los palmitos 130. ¿Con quién viniste? Vino con mi novia. Mi suena y... ¿Cómo es con tu novia? ¿Cómo? ¡Chimeguencha! ¿A dónde está tu novia? ¿Cuál es? ¿A dónde está? Ahí, allá. Ah, la conozco. ¿De dónde? La conozco porque ella estudia aquí a de turismo, si no mal lo equivoco o no. Sí, exacto. ¿Viste cómo sé, querida? Te conozco porque salís con un profesor de la facultad. ¡No! ¡No! ¡Véngase la mirada! Te lo quiero decir. Yo lo vi. ¡Afuera! Fueron a comer a un barcito de almagro. ¡No! Tengo fotos. Busquen las fotos en mi celular. Pobrecita. ¿Hace cuánto que estudia? Ella estudia hace dos años y medio. Dos años y medio. Leti no es... Leti es licenciada en turismo, claro. Y es docente también. La novia de Javi. Claro, perfecto. Mirá, si vos no te querés convertir como Javi, tendrías que dejarla a esta chica y quedarte contigo. No, pero... Porque para mí el problema de Javi es Leti. ¿Por qué? ¡No! Va a venir el programa Leti. ¿Va a venir? Sí. ¿Ah, y puede jugar Leti o queda mal? No, quiero traerla para el Día de los Enamorados, pero... ¿Por qué queda mal? ¿Por qué no? Está mal, dice Nacho. No, no, tiene que venir a jugar, no. Que venga a presenciar el programa. ¡Ay, qué linda! Te esperamos, Leti. Un beso, mi amor. Que estás invitada, mi amor. ¿Qué dice tu novia? ¿La novia qué dice? ¿Está bien así? ¿Hay que cambiar algo? Está perfecto, dice. Confío en eso. Confía en él. ¿Hace cuánto que estás de novio? Hace cuatro años más o menos. ¿Hace cuatro años? Vamos por los cinco. ¿Van por los cinco años, entonces? Así me gusta. ¡Atención! Bueno, como Javi, como 17 años. Ahora en marzo, 18 ya. 18 años, ya viven. Vamos a ver. ¿La quiero arreglar? Vamos a ver si el mate cocido sale 45. Te lleva 5.000 pesos. A ver, a ver. ¡Sí! Correcto. Ya tenés 5.000 pesos que te podés plantar o podés seguir. ¿Qué querés hacer? Sigo, sí. Sigo, dices. Sigo, sigo. Está un poco nervioso, Bra. Les quiero contar. A ver, 7.500 pesos y el país Pichingallos sale 65 pesos. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Vamos! 7.500 pesos. 7.500 pesos. ¿Te plantás o seguís? La novia ya no sé. ¿Qué dice la novia? ¡Estatua! ¿Qué decís, mi amor? ¿Que siga? Sí, seguimos, Luis. Seguimos, dice. A ver, a ver si la mayonesa sale 95 pesos por... A ver, a ver. ¿Qué ha querido Bra? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, era el maní pelado! ¡Era el maní pelado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima ver el otro! ¡Ay, ay! ¡Ay, la mayonesa! A partir de ahí era el... Y la mermela. Ah, bueno, no importa. Ahora tenés que devolver los 5.000 pesos, pero sos semifinalista de Precio Justo y participás por el auto. ¿Tenés número? Sí, tengo número. Perfecto, entonces, participa también por el auto cero kilómetros, además de la posibilidad de ser finalista en el día de hoy acá en el Precio Justo. Y ahora sí, ya vamos a jugar a... ¡Atención! ¡Flavio Aravena! ¡Sí! ¡Adelante, Flavio! ¡Adelante, Flavito! ¿A dónde está? Vamos a ver. Ahí baja. Cuidado. Ahí viene Flavio. Bienvenido, Flavio. Para allá todavía no ganaste. Si querés saludarte, saludarte. Ahí, ahora vete para tu lugar. ¿Qué dice este cartel de los chicos? Hice 250 kilómetros para declarar el amor que siento por la China. Firma su medio amor. Tengo una apuesta para Cipriano. El que baile mejor se queda con la... Bueno, la China no es un objeto, pero practiquemos igual. Hola, mi amor. ¿De dónde sos? De 25 de mayo. Ay, como Guillevidondo, mi co... ¡Baja! ¡Bien! Ahí está. Ay, mirá, yo lo quiero alzar. A ver, a ver. ¿Cipriano? ¿Vino Cipriano? ¿A dónde está Cipriano? Mirá, Cipriano, acá esto es un duelo de galanes. Nuestro galán. ¿Ven, Cipriano? Te quiero hacer un desafío de... ¿Y qué ritmo querés bailar? Lo que venga. Lo que venga. ¡Ah, mirá! A ver, lo que venga. Tres ritmos, la chinita, a ver qué dice. Todo el terreno. ¿La conociste, la chinita? ¿Se saludaron? Ahora no. Ahora no. Saluda a la chica. Atención. Saluda, te presento. Muy bien, en ese abrazo de pasión. ¿La veías por la tele y te enamoraste? Me reenamoré. ¡Ah! Qué difícil. A ver, primer ritmo. A ver. Baila nuestro... ¿Qué te llama? A ver, Cipriano. A ver, Cipriano. Mira cómo se me vea. ¡Eso! 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 A ver, ahora, ritmo para Cipriano. A ver. Atención, Cipriano. ¡Dance! ¡Aquí son amortizados! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! Impresionante. ¡Mira qué paso! Otro ritmo para el Pequi. A ver, Pequi. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Qué cachero! ¡Miren cómo se ve! ¡El bárbaro! Los dos. A ver, escuchar a los dos, uno y uno. Y último ritmo. ¡Último ritmo! ¡Vamos, Pequi! A ver. ¿Qué haces? No me puedes tocar. ¡Muy bien! No puedes bailar. Tienes que bailar solo. Mirá cómo él baila solo. ¡Que bailes el treslo! ¡Muy bien! Todo lo mismo baila siempre. Bueno. Terminó. Ahora sí, vamos a ver. El público va a decidir. ¡Aplauso para el Pequi! ¡Bien! ¡10 puntos! ¡Aplauso para Cipriano! ¡Mermón! ¡Ay, menos bolsos! Uno a uno. Ustedes manden con el hashtag el precio justo. Si es Pequi o Cipriano son los ganadores del ritmo y la chinita después va a decidir al final del programa. ¡Eso! ¡Ay, qué poco que tenemos que la chinita tiene protagonismo! No puedo creerlo. ¡Ay, es! Estamos en el fondo del mar. ¡Claro! Estamos vendiendo algo tuyo como un misterio que vamos a debilir al final del programa. Ni el auto cero kilómetro pudo tanto. Bueno. Perfecto. A ver si es la llave. ¿Vas a jugar? No. ¡Ay, no! ¡Ay, viniste por la China nomás! ¡Ay, qué! Vino por el corazón de la China. Bueno, si no querés la China yo estoy dispuesta. ¿No me la puedo llevar? ¡No! No se puede llevar. ¡Tiene que trabajar! ¡Está laburando! ¡Está trabajando! ¡Ay, bueno! Y si no, a mí. Yo sí me puedo ir ahora. Así que nada más. No, Lizy, me robás todo. ¡Ay, perdón! ¡Sí! Javi, ahora sí. ¿Qué vamos a cotizar? Tenemos que cotizar un candelabro. Este es tu personaje. ¿Qué le pasó a Dani Agostinho? No, por Dios, te digo que el negro adelgaza. Te queda fantástico. ¡Eh! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Y la familia. Y la familia. Morticia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo el tío? ¿Estaba blandito el tío Lucas? Está mi tío, está por ahí mi tío. ¿Estaba rico? Se lastró a la familia. Está todo bien, dice mi tío. Está todo bien. Qué divina. Y Merlina, Merlina era, ¿no? Claro. ¿Pericles? Merlina se quedó en Transilvania. ¿En Transilvania? Pero Transilvania no es Drácula. Pero viven en Transilvania. ¿Está la profesora de teatro? Drácula. Está mi profe, hay que ver. ¿Pero está la profesora de teatro? Ayer le enseñó, de la sirenita le enseñó Frank Browser. Ahora le enseñó que Morticia, la nena, está en Pensilvania. Tiene que ver en Transilvania. En Drácula. Ahí, quisiéramos saber. Hay un problema en el guión. ¿Qué hay en la caja? ¿Usted le dijo que era en Transilvania hasta Berlín? Sí, dice eso. ¿Y quién trajo la caja? Traje muchos recuerdos. ¿Por qué habla el mexicano? Lupita Ferrer. ¿Recuerdos de qué? A ver, traje muchos recuerdos. Está doblada la película. ¿Tenemos de todo? Ve acá. Solo tú puedes agarrarlo. Cuidado. Cuidado, Liz. ¡Dedos! ¡Hola, Dedo! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Dedos! Vamos a sacarlo para que vean a la gente. Ahí está. Arrancámosle unos pelitos. Arrancámosle. Ahí está, Dedo, que tiene mucho pelito. ¡Es a mano! Ahí está, bárbaro. Muy bien. ¿Cómo anda, Dedo? ¿Bien? Muy bien. Escúcheme, ¿cómo estás viendo el programa? Es lo único que sabes. ¿Eso qué es? Uno cuida a ojo. Está necesitando uno. Ojo lo pone porque no está mirando. Escúcheme, ¿está de novio, Dedo? No. Es a mano. ¿Y la floppy está de novia? ¿Ahí conoce a mi amiga la floppy? Sí, creo que no. ¿Sí? Yo creo que no. ¿La invitaron a Pinamar a mi amiga? ¿Cómo? Yo creo que no, Lissi. ¿Sí? Es el único gesto que hace. Está saliendo. ¿El de concesionario? ¡No! ¿Y cumpleaños? ¿Hoy? Me muero. Yo creo que esto es equívoco, Lissi. ¿Esto es equívoco? ¿Cómo? Yo creo que sí. Usted no parece, usted me parece a una que le veía con la bola, esa que le echó en el futuro, como habla. Ah, porque también le da el futuro, Lissi. Ah, también le da el futuro. Lee el candelabro. ¿No tenemos fotos de Jorge? Creo que no. ¡Ah, sí! ¡No! Imágenes exclusivas. Ay, ni siquiera... Dedo, muestre. A ver, muestre la foto. Para la cámara, muestre. No me muestre. Ahí está. Bienvenido a la Argentina. Ay, qué lindo. Ay, ojo. ¡Ah! Yo creo que no. ¿Ah, te pones celosa? ¡No! Se pone celosa, Morticia. A ver, sacalo de nuevo. Mostrame otra vez la foto. A ver. Hola, papucho. Ah, ¿qué pasa? ¿Estás celosa? No, es que yo creo que no hay que mostrar imágenes. ¿Por qué? No, pues porque no, Lissi. Pero le pones celosa que me guste a mí. Pero entonces como está atrapirando. Soledad, Dolores, Soledad. Si yo me pongo cariñosa con el chico que me encantó, ¿usted se pone celosa? ¿Por qué pasa algo? No, pues pregúntale a Floppy, yo creo que... ¿Qué qué? ¿Qué le pasó? Pues pregúntale a la Floppy. Pues si desea a la Floppy. Ahora la vamos a llamar. Escúcheme. ¿Y usted, dedo, cómo anda en el amor? ¿Más o menos? No mete mano. ¿Cuándo fue? ¿Cómo está? ¿Cuándo fue la última vez del amor? ¿Nunca? ¡Nunca! ¿Por qué no deja la iglesia? Va, deja la iglesia y los postre también, ¿no? Porque me hace miedo. Ahí vamos a tomar algo. Gracias. ¿Quieres tomar algo? ¿Dedo, querés tomar algo? ¿Quieres tomar? Hay que hidratarse. A ver, un poquito de agua. Sí. Sí, mucho calor. ¿Quieres tomar agua, dedo? No. Ahí está. ¿Cómo tomas solo dedos? ¿Dedo, dónde se va? ¿De dónde toma los dedos? Venga, que tiene que hablar, dedo. ¿Qué hacen, chicos? Está chiche. Chicos, la magia de la televisión se pierde. Acá está chiche. Ah, pues era mi dedo. Ah, dedo es otro. ¿Qué hace chiche? Está dedo sin chiche. Es un horror lo que hace. Una estafa. Vamos a ir todos presos. Vamos a ver. Vamos a cotizar, entonces. Arrancamos con el candelabro. ¿Cuánto sale, Flavio? A ver. 3.800. 3.800. 7.500. 7.500. 7.500. Walter. 7.300. 7.300. ¿Y Fabiola? 5.500. 5.500. A ver, a ver. Fabiola como la esposa del presidente. Así es. Ay, me encanta. A ver, a ver, Fabiola de Janes. Ay, yo soy muy amiga de Fabiola. Arrepentida. ¡Ja, ja, ja! El gobierno anteriormente es juliar. Yo soy muy asesor. La primera dama. Claro. Ahora sí, el candelabro cuesta 6.200 pesos. ¡Fabiola! ¡Gracias, Fabiola! Bienvenida, Fabiola. Esto es un arreglo con el poder. Porque nos juegan justo cara a isla. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos, mi amor? De Vicente López. Vicente López. ¿Y con quién viniste? Sola. ¡Solita! ¡Solita! Ay, mi amor. ¿Estaban todos trabajando? Sí. ¿Cómo se compone tu familia? Tengo tres hijos y vivo con la más chica, que tiene 19. ¿Cómo se llama? Michelle. Michelle, te mandamos un beso. ¿Qué hace? ¿Trabaja, estudia? Estudia psicología. Psicología. Uy, acá se hubiese hecho festín. ¿Y vos? ¿A qué te dedicás? Yo era empleada administrativa, ahora desocupada. Ah, muy bien. No, muy bien que te desocupada. ¿Sos desocupada? Qué bárbaro. Claro, no. Justamente no. Ay, no sé lo que quise decir. Bueno, ojalá consiga pronto. Bueno, ¿está buscando? Sí. A ver, y tenés un Facebook, algo así por ahí, alguno te ve y te manda una solicitud que necesitas a alguien. Sí, mi Facebook es Fabiana. Fabiana. García. García. Fabiana García, la buscas y estás necesitando una administrativa, la llamas. Así es. Y ahora sí, Javi, ¿por qué va a jugar Fabiola? Vamos a jugar por 50 mil pesos. ¡Eh! 50 mil pesos. Y vas a jugar al Plinko. Esto es así, me encanta este juego. Una moneda nosotros te la vamos a regalar, pero te vas a poder ganar cuatro monedas más, adivinándose el precio del producto que te vamos a mostrar. Empieza con un número, termina con otro. Siempre es de tres cifras, como para que vos en la cabeza tengas en mente. ¿Dije bien? Perfecto. A ver, Javi, ¿con qué vamos a arrancar? Con un juego de playa con pelota. Perfecto. Para vos ese juego de playa con pelota, el precio, ¿empieza con cinco o termina con siete? A ver, a ver. Con cinco. Empieza con cinco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! Dos monedas para Fabiola y vamos al siguiente producto. Un pan de pantufla con forma de flamenco. Vamos, a ver, ¿empieza con tres o termina con cinco? Termina con cinco. Termina con cinco, dice Avera, a ver, a ver. ¡Sí! Tres monedas, bárbaro, Fabiola, hasta ahora. Perfecto. Y ahora sí, vamos al siguiente producto, Javi. Un paraguas. Un paraguas, para vos ese paraguas. Empieza con ocho o termina con dos el precio. Empieza con ocho o termina con ocho. Empieza con ocho, dice Fabiola. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Dos! Terminaba con dos. Y al último producto, tenemos una pistola de agua. Ahí está, para vos empieza con cuatro o termina con uno. ¡Ah! ¡Ay, qué difícil! Cuatro con uno. Con cuatro o con uno. Bueno, con cuatro. Con cuatro, dice Avera, a ver, a ver. A ver, a la una, a la dos y a la tres. Cuatro monedas, o sea que te vas a poder ganar hasta cuarenta mil pesos, querida Fabiola. Sube por la escalera. Ahí está. ¿A dónde está, Fabiola? ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿A dónde está, Javi? ¿A dónde? A Nuno. Aguarde, por favor. Ahí es, Fabiola. Ascensor. ¡Acá está! Muy bien, cuidado, no te vas a caer. Ahora sí, vamos a ver, Fabiola. Tira la primera moneda que se le puede hacer ganar hasta diez mil pesos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Siete mil quinientos pesos! Segunda moneda para Fabiola. Vamos a ver. ¡Atención! ¿Cuánto sumarán esta segunda moneda? Veremos, veremos. ¡Siete mil quinientos pesos también! ¡Quince mil suma! ¡Exacto! ¡Quince mil, como dijo Javi! Tercera moneda, empieza el recorrido. ¡Nueve, a cero! Pero no importa, te queda la última moneda todavía. Vamos, Fabiola. ¡Cuatro! De resto a la moneda. Para que le estén la suerte. Cuarta y última, como dice Javi. Caerán los diez mil pesos. ¡Ay, ay, ay! ¡Siete mil quinientos pesos también! ¡Veintidós mil quinientos pesos! ¡Veintidós mil quinientos pesos, Fabiola, de mi corazón! Ahí va bajando. Gracias, Fabiola, por venir. ¡Muy bien! Semifinalista del Precio Justo. Te ganaste veintidós mil quinientos pesos y también participás con el auto. ¡Cero kilómetros! ¡Eso! Y a vos, les quiero, y a vos les quiero decir... Y si ustedes quieren, pueden venir a participar del Precio Justo. ¿Cómo? Presentándose al casting de lunes a viernes de 9.16 en Fleming's 1101 en Martínez. O podés anotarte en telefe.com. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Y ahora sí, vamos a sortear la primera bolilla de la mañana. ¡Atención! 12 y 11, estamos en vivo. Ya es el mediodía, ya me pica el mar. ¡Claro! 29 grados de temperatura. Hay 29 grados, qué lindo, pero una piletita. A ver, Martinita. Vamos a la compuerta, Elisi. Ahí está. Primera bolilla. Primera bolilla. A ver, ¿cuál será el número que va a bajar a jugar por el cero kilómetros? Les recuerdo que quedan 97 números. ¡Eso! A ver, a ver, a ver, les digo que va a jugar el 24. ¡Eso! ¿24? ¡Muy bien! Número 24. Gracias, Chinita. Ven por acá. ¡Clota! ¡Adelante, Clota! Vení, Clota, de mi corazón. Ahí está. Hola, bienvenida, Clota, querida. ¡Mirá qué divino este bebé! ¡Defila, Clota, para la República Argentina! ¡Vay, Clota! Pero estás espléndida. ¡Fresca y veraniega! ¡Qué hermoso es! ¡Pero me encanta, Clota! ¡Estás mal! ¡Bien! ¿De dónde sos, mi amor? De Munro Vicente López. Munro Vicente López. Y ahora sí, momento de elegir la llave. Quedan 97 llaves. Se irá hoy el auto cero kilómetros. A ver qué llave. Se eligió la llave número 87. Muy bien, Clotita. Espérame por ahí, en la banqueta. Ahí ponete cómoda, que en un ratito vamos a probar cómo está tu suerte en el día de hoy. Capaz de llevarse un auto cero kilómetros. ¡Esto! Y ahora sí, ya vamos a jugar a... ¡Atención! ¡Horacio Gil! ¡Sí! ¡Adelante, los chicos! ¡Bienvenido! Esos bigotitos me vuelven loca. Pero callate, gordito Gilú. Sargento García. San Atraverso. Sargento García es mi personaje. Sí. En Los Bonobos. ¡Ah, claro! A ver, ahora sí, ¿cómo estás Gil? Muy bien, muy bien. Bien, Lolo te dice. La guitarra de Lolo. La guitarra de Lolo. ¡Ay, mirá cómo te afeitaste el bigote! Te sacaste un pedazo acá. Se lo afeíte en cota. ¿Para no picar? ¿Para no pinchar? Sí. ¿O te queda hasta acá tipo mariachi? ¡Claro! Algo así. Algo así, dice. ¿Y el pelito quién te lo cortó? ¿Eh? ¿El pelo quién te lo cortó? Una peluquera media mala. ¿Tu hermana? No, una peluquera media mala, digo. ¿Por qué mala? Una peluquera media mala. ¿Por qué? ¿Vos qué le pediste? No, no, no. Siempre voy. Ah, siempre vas ahí. Ya te corrió. ¿Cómo se llama? Sí, sí, siempre voy. ¿Y el bigote también te lo arregla? No, no, eso lo arreglo yo. Eso lo arregla. Me llama la atención que te dejes acá su besito. Espacio disponible. Como para no molestar. Me gusta eso. Entonces, vamos a ver. Javi, ¿qué vamos a cotizar? Tenemos que cotizar una nave eléctrica. ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Pareces hacer huevos fritos, Lee? Sí, creo que sí. A ver. Atención. A ver, yo ya le puse un poco de... A romper el huevo. A ver, ¡ay! ¡Ah, con una mano! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, qué broma! Bueno, pero cuando es así, lo rompes todo y se hace huevo revuelto. Ahí tiene la espátula para... Con quesito. ¿Y la espátula cuál está? Ahí está, ahí está. A ver, ¿quién sabe hacer un huevo frito bien? A ver, ¿quién sabe hacer un huevo frito bien? ¿Vos? ¿Vos? ¿Más o menos? Elena, a ver, Benny, nadie sabe. A ver, a ver. ¿Quién sabe romper los huevos todos? Más de uno. Ahí está, romper los huevos todos ahora. Hacer un... ¡Ay, qué rico! Esto porque... ¡Ay, no, no puedo agarrar! ¡Qué mal que estoy en la cosa! ¡Ah, perfecto! ¡En tu cara, Cristóf! Ahí está. Arróbale a Alturria que no le... Ahí está. A ver, ¿queremos que ponerle un poquito de este coso o no? Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a quemar. Ahí está. Y ahora, nuestra querida... ¡Helena! La receta de Elena. ¡Ay, qué olorcito que viene de la cocina de Elena! Hoy nos va a enseñar a hacer huevo frito. Atención. Y la china, con la inteligencia que la caracteriza, hoy en nuestro programa nos va a enseñar a hacer papel picado. No se me puede perder. Vamos a tener un programa fabuloso. Necesitamos huevos, uno. Huevos, uno. Sal, a gusto. Una pinta. Aceite, a gusto. ¡Ay, pobrecito! Ah, no, no sufre este, ¿no? ¡Helano! No, no sufre. ¿Qué es el huevo? ¿El huevo? Es el huevo no fecundizado. ¡Ay, pobrecito! Pero no, pero no está. Para vos, Nacho Nacho Graffi. Pero todavía no se hizo pollito, así que... No, no, claro. Ah, es como cuando... No tomó ese rumbo. Claro. ¡Ay, sí! Ah, exacto. Está el huevo poché, el huevo pasado por agua, el huevo duro. ¿Quién es el huevo poché? El huevo poché pasado por agua se hace... A una determinada cantidad de minutos. En la sartén y después... No sabe, Elena, mirá. Estás cazada, Elena. Y no se hierve. ¿Los huevos? No, si vos estás cazada. Los huevos al plato. Entonces sí. Estás cazada, los huevos... Hasta los huevos. No. Está ahí. ¿Quién? Con el de camisa. ¿Camisa y cote cocina, huevo frito? Ahí está. Mirá, ahí está poniendo en el plato. Hay una mosca que ya se vino a servir. Artista exclusiva. Ay, mirá. Ay, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Hermoso. Cojale el pancito. Te salió bárbaro y ya me pusiste... A ver quién va a comer el sachín. A ver, a ver. A ver con el bigotito. ¿Podés comer? Ahí. A ver, cuidado, no te mates el bigotito. Ah, como anoche. Son tuyos, ¿no? Y ahora, por supuesto... La tiene Clara. Ay, 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 qué rico para compartir. Ay, qué rico, qué rico. Vamos, que te gusta la yema. Un poquito. ¿De qué estás hablando, mi chico? Un poquito de un poquito. No come huevo, pero bueno, te vas a dejar con tu cara. ¿Cómo? Ahora que me sale cocinar, es un poquitito. ¿Cómo un poquitito? Tiene vitamina. Tiene vitamina A, aceite y proteína. ¿Querés la yema? ¿Qué pasó? Yema clara. Bueno, no te voy a dar, pero un saludo. Nunca me saludás, qué mal. Sí, la verdad. Un beso de amigos. Un besito de amigos. Pero ya lo rompí para hacértelo a vos. ¿Cómo estás, Tim? Un poquito. Qué lindo que te queda el azul. Te cortás el pelo, estás más bañado. ¿Por qué la oscuridad? ¿Por qué no viene más? Ahí está. Ahí hay luz. Ay, ¿por qué me miras así? ¡Opa! ¿Estás ahí? Le brillan los ojitos. Te mirás con ojos de deseo. Y está diferente. A ver. Comete un poquito el huevito, vení. Te va a gustar. Vení, lo vas a mojar en más. Dale. A ver, vení. Probalo. Te va a encantar. Vení que arrancamos por acá. Por algo se empieza. Claro. Mira qué lindo corte de pelo que te dice. La fama, ¿cómo te trata? Firma autógrafos, ¿eh? ¿Qué? Saca selfies. ¿Estás contento? ¿Te para la gente en la calle? ¿La tribuna se saca fotos? Claro. La Juliomanía. Yo pongo la manito y vos agarrás. Un poquito. Un poquito, un mordisquito. Se va a otro estudio. No te vayas. Un mordisquito. Bueno, no muerdas mucho. Fuerte no, suavecito. Claro, suavecito que si no... Me está diciendo de todo. Lo ponchan. Chicos. Ustedes lo ponchan cuando se hacen tímidos, pero mirá cómo me dicen cosas. A comerla. Bueno, toma chinita. Lo dejamos, lo guardamos. Lo guardamos para después ya lo vamos a agarrar. Momento de cotizar. Entonces la nafe. El anafe eléctrico. Al anafe eléctrico. ¿Cuánto sale Lulú Lolo? Dos mil, dos mil cuatro ochenta. Dos mil cuatro ochenta. ¿Flavio? Tres mil novecientos. Tres mil novecientos. Elena. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. ¿Y Walter? Dos mil siete cincuenta. Dos mil siete cincuenta. A ver. Uh, se pasaron todos. Se pasaron todos. Menos de dos mil cuatro ochenta que dijo Lolo. Vuelve a arrancar Lolo, ¿no? Así es. Menos de dos mil cuatro ochenta. Mil nueve ochenta. Mil nueve ochenta. ¿Flavio? Dos mil doscientos. Dos mil doscientos. Elena. Dos mil cien. Dos mil cien. ¿Y Walter? Mil novecientos. Mil novecientos. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. El arafe eléctrico cuesta mil novecientos noventa y nueve. ¡Sí! ¡Lolo! Es la guitarra de Lolo. ¡Bienvenido, Lolito! Es el bigote de Lolo. Ay, mirá los anteojos. Qué cachito. ¿De dónde sos, Lolito? De Becar. De Becar. ¿Con quién viniste? San Fernando. San Fernando. ¿Con quién viniste? Con mi hija. Con la hija. ¿Dónde está la hija? Ahí está. ¿Y estás, sos soltero, casado, viudo, separado? Casado con seis chicos. ¿Seis chicos? ¿Y esta qué es? ¿La más chica o la más grande? No, esta es la tercera. La tercera. Mirá, mirá cómo te acordás. ¿Y los otros? ¿Te acordás los nombres de los otros? Sí, Rubén. Rubén, un beso. ¿Cuántos años tiene? Rubén tiene treinta y nueve. ¿Está casado? No. Rubén. Hola, Rubén. ¿Cómo me ves en tu casa este finte? No era, Cristian. ¿Tienes bigote, Rubén? No, no, no. No, sin bigote. El único que tiene bigote sos vos. Bueno, y si yo me integro a la familia, también yo. Pero... Bigotó. ¿Y el otro cómo se llama? Cristian. Cristian. ¿Cristian está casado? Sí, sí, sí. Como si no le gusta a Rubén. Ah, bueno, ese no. Entonces, ¿otro? Nicolás. ¿Nicolás está casado? No. Ese no. Ojo, si no le gustó a Rubén, puede ser Nicolás. ¿Y después? Está Belén y Natalia. Belén y Natalia. Y ahí ella que me olvidé. Vero. ¡Vero! ¡Muy bien! ¿Vinés a acompañar a papá? ¿Estás contenta? ¿La estás pasando bien? ¿Tiene el número para el auto? Bueno, entonces, ¿por qué va a jugar Lolo, Javi? Lolo, ¿vas a jugar por 30.000 pesos? ¡Eso! 30.000 pesos y vas a jugar a la suma exacta. Ahí hay 10 productos y vos vas a tener que elegir 5 productos que entre ellos sumen la suma de... 872 pesos. 872 pesos. ¿Cuáles son los 10 productos que hay, Javi? Tenemos cacao en polvo, leche en polvo, atún, alfajores, toallas desinfectantes, aceite para bebé, polvo para cappuccino, nachos, caja de espirales y premezcla para chipar. Muy bien, hay que sumar 872, ¿no? Así es. 272 pesos con 5 productos. Así que pensá bien que le ayude Vero, la nena también y toda la tribuna. ¿Con qué producto querés elegir? ¿Cuál querés elegir? El vasco, el vasco. El vasco, el cacao en polvo. Atención. A ver, a ver, a ver, a ver cuánto sale el cacao en polvo. 240 pesos. Atención. Atención. Quedan 632 pesos por la taca. 632 pesos para 4 productos. La leche. La leche, dice. A ver, la leche en polvo. A ver, a ver, a ver, a ver. 240, 480, sumar. Quedan 392, Lizy. 392 pesos en 3 productos hay que sumar, ¿eh? En 3 productos. Pensá bien. ¿Qué dice la tribuna? Entiendo lo que me dicen. No entienden, chicos, lo que me dicen. Sí, arrimate, mirá lo que quieras. Puede mirar sin compromiso. Ponete los anteojos, si no, si necesitas. A ver, a ver, a ver. Ah, señala para entender. Atrás, atrás, dicen. A ver, a ver. Ese, la caja de espirales. La caja de espirales. La caja de espirales. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahí va. Ahí estamos. Muy bien. A ver, a ver, a ver. 92 pesos. Atención. O sea, dos productos. Por 300 pesos, estos productos. Dos productos, 300 pesos entre los dos. ¿Qué dice el aceite? ¡Pero bebé! Yo no sé. No sabe, chicos. No sé. Pero, ¿qué decís? A ver, a ver. El alfajor. El alfajor. Los alfajores. A ver, a ver, a ver. Los alfajores. A ver, a ver. 150. Hay que elegir uno más de 150 pesos. Así es. Que te ganarán los 30 mil. Exactamente, Lizy. A ver, 150. El atún. El atún. A ver cuánto sale el atún. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Sume el santa! Gracias, mi amor. Fueron de los anteojos que me... A ver, me gustaría verte así como... Ay, me das como... Me das como un agente de seguridad. Me das como que cayó la pipa. ¡Pocharelo! ¡Ay, pocharelo! ¡De tiempo autorizado! ¡Opa, qué galán que soy! ¡Uy! ¡Está vos! Ahí está. Bárbaro. Me gusta que te quedan. ¿Tienen aumento? No. No, y esto... Ah, de canchero. Los transnubes. Ah, estás operado de cataratas. Pero te quedan bárbaros. Me encanta. ¿Me dan unas ganas de darte un beso? Sos semifinalista del Precio Justo y además participas por el Auto Cero Kilómetro. ¡Se volvió! ¡Listo! ¡Está chamullando! ¡Rubia, qué hace de buen día! ¡Buen día, Néstor! ¿Cómo andas? Lo que te extrañé, Rubia, estos días. ¿Se me extrañó? ¿Qué pasa? Tuve mucho laburo. Estoy trabajando, viste. Y me extraña a mí. ¿Para qué está ahí con las chicas de la tribuna? Porque acá estoy con Gachi, que vino conmigo y la traje. ¡Ah, la trajo! ¡Esprenador de Rubia! ¿De dónde viene Gachi? Gachi, ¿de dónde venís vos? ¡Pero si no la trajo usted! ¡Si vino con usted! Porque me trajo el auto para hacer la alineación y me tenía que venir para acá. Le dije, acompáñame. ¡Ah, alinearon! ¡Ah, alinearon, dice Gachi! ¡Le falta balanceado! ¿De dónde estás, Gachi? ¿De dónde sos, Gachi? ¡De voto! ¡De voto, dice ella! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Gachi! ¿Qué color es tu auto? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Me encanta! Ahí está. Te lo voy a dejar pipí, cucú. ¿Qué le va a hacer, me dijo? ¡Pipí, cucú! ¡Pipí, cucú! ¿Y qué le va a hacer al auto? ¡Algo moderno! Alineación. Alineación y balanceo. Balanceado es el alimento. Para los perros. Balanceado es lo que debería comer usted el diet. Pero dígame, alineación y balanceo, ¿en qué consiste? A ver. Esto es muy fácil. A ver. A ver, cuéntanos. Aguarde, por favor. Ah, Gachi, pará, Gachi, pará, que la rubia está acá, está esperando nada. Sí. La alineación y balanceo. Sí, balanceo, muy bien. Alineación y balanceo. Entonces. Son dos cosas distintas. Está como que está escuchando, está pensando, faltó a la clase, ¿y cómo se lo va a hacer? Me pasa, eso se hace en una gomería, generalmente, no en un taller. Se le pone el auto arriba de una balanza. Sí. Y se balancea. Ah, muy bien. No. Nada que ver, señor. ¿Las ruedas conviene cambiarlas de lugar, las de adelante, atrás, las de atrás, en algún momento? ¿Cada cuánto? Sí. Sí, no, sí. Pero me dijo no. Sí, para variar un poco. ¿Cómo para variar? ¿Cómo para variar? No es para variar, es para seguridad. Cada cierta es el metraje. Es cada un año esto. ¿Cada un año? No, no, no. Es cada 10.000 kilómetros, señor. No, es cada 10.000 kilómetros. ¿Y tienes un piropo para Gachi? ¿Cada cuánto dijo? Cada 10.000 kilómetros. Muy bien. ¿Y tienes algún piropito para Gachi? Tengo uno para Gachi. Atención. Gachi. ¿Cuántos globos yo estoy fiesta? Es un príncipe, es un príncipe. Es un príncipe. Por eso me enamoré. Ay, por eso se enamoró, dice. No lo interrumpa porque se olvida la ley. Me gustaría hacer pasa de uva, Gachi. Para arruinarte la empanada, Bebota. No, ordinario, como helado de atún. ¡No, no, no, no! Bueno, no, ¿cómo va a decir él? No, es un horror. Bueno, empecemos a jugar. Tenemos la segunda tanda de participantes. Y ahora... ¡Ay, Holguita! ¿Qué hace con el campo? ¿Saben quién es Holguita? ¿Quién? Es la que le pegué el zapatazo a los monobos. Que le dije que venga a jugar con nosotros. Ay, hola, Holguita. Holguita fue al estreno de los monobos. Y yo en una escena con Oski, le tiro hace una patada y vuela el zapato. ¿Con tanta mala suerte? Acá. Ese es 35. Ay, le volé los 35. Los 35 que volaron 8 metros para la cabeza. Ay, bajó todo el ojo negro. Ya no tiene nada. ¿Esto es de eso? Sí, sí. ¿Todavía quedó? Y fue malosito todavía. Ay, por favor. Bueno, me hiciste famosa. Te hiciste famosa. Fuimos a comer, después viniste a ver. ¿Y tus amigas qué te dijeron? Estelita está en Santa Clara del Mar. Vine con mis compañeras de colegio. ¡Ah, las compañeras de colegio! Y allá, 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 allá. ¡Para el Clota! ¡El Clota! ¡El Clota! ¡El Clota es tu amiga! Sí. Ay, qué suerte. ¿Y qué te decían cuando te veían en el ojo? ¿Tu jefe qué decía? El jefe dijo, pero ¿cómo, Olguita? Digo, sí, sí, doctor. Fue un accidente. Ah, no sabés lo que pasó. Bueno, y te invité a jugar. Estuve investigando y nunca jamás voló nada del escenario hacia la platea. Ah, ¿en los monobos o en la historia? No, no, en la historia. O sea, que soy Guinness. Ay, en la primera sé que lleva un palo al Guinness. Felicitaciones. Así que bueno, pero feliz de estar acá. Ay, bueno, feliz de tenerte. Bueno, ya pasó. Pico. Ay, qué ojo, pico. Rico, rico y nutritivo. Pico, pico, pico. Como para hacerme salvar, para hacerme olvidar el momento que pasé con Olguita. Soy tu amnesia. ¿Amnesia? ¿Cómo? Soy la tuya. Ay, ¿en serio? ¿Tenés una pinta de futbolista? No, soy humorista, comediante. ¿Comediante? Bien. Me encanta. ¿Estás casado? No. ¿No? Epa. Y no dudo, no. ¿Y te gustaría? Cuando quiero. Ay, me encanta. Aparte, familia de actores, entre chiste y chiste. Claro. Un chiste. ¡Eh! Una. Trambólico. Ay, ¿qué significa trambólico? ¿Te decían así cuando eras chico? No, no, mi señora. ¿Tu señora? Me puso, porque ¿viste el chiste ese del paraguayo? No. ¿De la moto? Que hay que saber subir, saber bajar. Es un camino medio trambólico. Ay, contalo, porque no sé, no, no sé. Atención. ¿Se puede contar? No, no, pero es un video. ¿Se puede contar o no? Ah, es un video. Bueno, trambólico te puso tu señora. Es divertido. Y a ver, ¿y Vilma? Es divertido también. ¿Cómo te pusieron Vilma? Antes decía que era el nombre. ¿Todo bien, Vilmita? Todo bien. Bueno, me alegro. Vamos a... Parece Piti la numeróloga. Vamos a ver. Hoy estoy con los parecidos. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Tenemos que cotizar un arco de fútbol pequeño. ¡Ey! ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Arte! A ver, un picadito. ¡Él! ¡Vere! ¡Otra vez! ¡Él! Voy a jugar con los niños. ¡Venga, chicos! ¡Vale! Vamos, pelotita con los niños. Ahí está. Allá está el arco. Un partidito. Un partidito. Penales. A ver, a ver, a ver. Arranca. ¡A ver, a ver! Mirá a Olga. Mirá a Olga. ¡Vamos! ¡Vamos con Olga! A ver, vamos, chicos. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí está, Matías! ¡Ahí está! ¡Cierto picadito! ¡No! ¡Eso está así! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Mateala! ¡Pero se vino! ¡Se vino! ¡Se vino picado acá! ¡El arco está acá, chicos! ¿Dónde va? ¡Cuidado! ¡Cuidado de la pantalla! ¡Ahí está! ¡Ay, pero Dios! ¡Se metió él! ¡No, no vale! ¡Pero Peque! ¡Señor! ¡Ay, este Peque es un vivo! ¡Para darle la roja! ¡Cuidado! ¡No, chicos! ¡Tiene que salir el Peque! ¡Ahí sale, vamos! ¡Sale que viene el gol! ¡Pero el arco está acá! ¡Ahí está! ¡Bárbaro! ¡Cumieron bárbaro, chicos! ¡Se terminó el recreo, chicos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Arrancamos a cotizar con Olguita! Olguita, ¿cuánto decís que sale? ¡Novecientos cincuenta! ¡Novecientos cincuenta pesos! ¡Mil doscientos! ¡Mil doscientos! Dice, no veo tu nombre, me olvidé. ¡Pico! ¡Mil doscientos! ¡Mil doscientos! Ahora, Trambólico... ¡Mil novecientos noventa y nueve! ¡Mil novecientos noventa y nueve! ¿Y Vilma? ¡Seiscientos! ¡Seiscientos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Les cuento que el arco de fútbol cuesta dos mil quinientos pesos! ¡Trabólico! ¡Trabólico! ¡Mi amor! ¡Ah! ¿De qué zona sos? ¡José C. Paz! ¡José C. Paz! Viniste con tu esposa, me dijiste, ¿y con quién más? Mi vieja, mi nena y mi hermana. ¡Ah, muy bien! Pero toda la familia completa, ¿y a qué te dedicás? ¡Matricero! ¡Matricero! ¿Qué es matricero? ¡Hago moldes! ¡Ah, hace moldes! ¡Claro! ¡Moldes! ¡Ah, bárbaro! ¡Matrices! ¿Y podrías hacer un molde mío? ¡Eh, sí! ¡Ah, sí! ¿Y qué necesitas? ¿Te saco la ropa? ¡¿Cómo?! ¡Otro drama! ¡El 3D! ¿Y el material? ¿El material? ¿Con qué se hace? ¡Ah, ya hicieron una máscara mía! Lo único que me falta era el cuerpo, qué horror. No creo que lo quieran. Lo que pasa es que los moldes son para cosas de fierro, no son para de carne y hueso. Pero yo soy de fierro. Soy una mina de fierro. Javi, ¿por qué va a jugar trambólico? ¡Va a jugar por 50 mil pesos! ¡Vamos! ¡Ah, y este me encanta también! ¡El carrusel de Lizzy! Esto es por tiempo. 15 segundos nosotros te vamos a regalar, pero te vas a poder ganar 45 segundos. Con el tiempo que tengas, que te damos más que el que ganes, te vas a meter adentro del carrusel. En ese tiempo vas a reventar la mayor cantidad de globos. Todos los globos tienen dinero adentro. Toda la plata que vos saques en la mano va a ser para vos. Siempre conviene que primero revientes durante bastantes segundos y cuando quedan 10, 15 segundos empieces a juntar. Pero vos podés usar la técnica que quieras y reventar con lo que se te ocurra. Yo te aviso. Pero ahora vamos a ver, ¿con qué producto jugamos, Javi? Con un pie para torta de cerámica. Ahí dice que sale 820 pesos. ¿Para vos es verdadero o falso? A ver, a ver. Verdadero. Verdadero dice. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué lástima! Vamos al siguiente producto. Un martillo. Ahí dice 490. ¿Para vos es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero dice. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! 15 segundos más, más 15 que te regalamos son 30 segundos. Y ahora vamos al siguiente producto. Un masajeador cervical. 4.450. ¿Para vos es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero dice. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. 30 segundos tenés. Bueno, agarrá en esos 30 segundos, metete al carrusel, reventá la mayor cantidad de globos posible y agarrá la plata. Hay la cantidad de globos que hay. Ahí está. 30 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Mirá qué ingenio! ¡Oh, me explota! ¡Ay, qué maria! Se le tiró encima a todos los globos, reventó todo junto. 20 segundos, 20 segundos, queda tarde, dale. Seguir reventando, que queda 20. Atención, quedan 15 segundos. 15. ¡A juntar! ¡Vamos! Ahí está. ¡Qué ingenio! 10, con 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Qué ritmo le puso! Tuviste bárbaro, trambólico. Tuviste estupendo. Pensé que ibas a reventar más. ¡Miren! Mil. Sí, la verdad que re poquito tiempo hiciste bárbaro. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, 20.000. 1.000, 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, 25.000. ¡Qué eso bárbaro! ¡Muy bien! ¡Fabuloso! Una fiera, sos reventando globos, me encanta. Ahí te acompaña Martín. Ahí está, sos semifinalista del Precio Justo. Y en un ratito vemos también quién se gana el auto cero kilómetros. Si es que se lo ganan hoy. Vamos a ver, quedan 97 llaves. Vamos a sacar la segunda llave. Segundo número. Vamos a ver quién va a jugar por el auto cero kilómetros. ¡Ay, ay, ay! Ya tuvimos un ganador que fue Rubén. Así es. Salió en la llave número 91. Así es. Se llevó un auto cero kilómetros y en el Precio Justo empezamos a sortear otro auto cero kilómetros. ¡Espensacular! Y ahora sí, momento de elegir. Abrimos un metro. ¡Revolvemos! A ver, a ver, a ver. Ya tenemos a... ¿Cómo se llamaba? ¿Molola? A Clota. Ya tenemos a Clota que eligió la llave. ¿La llave? ¿Qué número de llave? 87. 87. Y a ver, ahora, momento de decir que baja a jugar... ¡Atención! ¡26! ¡Bien! Número 26. Ahí baja... ¡Lore! Ahí está. ¡Lore! Veníte por acá, Loredita. Vení, Lore, querida. Ahí está. Hola, mi amor. No lo puedo creer, dice. La posibilidad de ganarte un auto cero kilómetros. ¡Oh, buenísimo! ¿De dónde sos? De Villa Urquiza. Villa Urquiza. Elige, Lore, una llave. A ver qué llave va a elegir. Ya está. Muy decidida. Eligió la llave número 14. Correcto, ¿no? Entonces, va, esperame por allá y te acompaña Martirita. Y ahora sí, mientras vemos si alguna se lleva el auto cero kilómetros, todavía nos falta elegir una llave más. ¡Echo! Y por ahí, una cuarta llave. ¿Quién te dice hoy, Vito? ¡Claro! Vamos a llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Carina Garitonantia! ¡Bienvenida, Cari! ¡Ay, casi me odia! ¡Me odia! El vestido... Hoy se han venido con unos looks impresionantes. Cari, mirá lo que es el vestido. Venía a mostrar ese vestido. Pasá por acá. ¡Atención! Ya tenemos a Clota, que se trajo un modelo. Este me encanta. Hola, mi amor. De fila nuestra querida Cari para mostrar este look fresco, sensual. ¡Ah! ¡Cari! Es divino. Me encanta. Te queda fabuloso, además. Y el corazoncito. ¿Está ocupado el corazón? No. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Tiene el corazón con agujerito. Ni. Ni. ¿Más o menos estás conociendo a alguien? Ahí. ¿O querés conocer a alguien? Yo tengo acá para presentarte. Si querés. A ver, ¿te gustan mayores? ¿Te gustan bronceados? ¿Te gustan cero kilómetros? ¿Mayores? ¿Te gustan así raros de cuerpo? No, raro no. ¿Te gustan más tipo tirando a... Robusto. Agua viva. ¿Qué es agua viva? Así como sin forma. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Acá tenemos... Esto es como el polirubro de los hombres. Camine, señora. Ahí esté todo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ah, no. Justo ese no nos quedó. El pozo quedó bacán. Ya nos quedó. La verdad que eso. Justo en este momento no tenemos nada. Tenemos uno solo, pero está conmigo. ¡Rodo! Tenemos uno, pero mirá. Mirá lo que es ese morocho. Corazón de chocolate. Es lindo. Es lindo, ¿viste? Lo que vamos a hacer, ¿no? Mirá y no... Y aparte no para de mirarme. ¿Viste cuando vos ves la mirada de alguien que como que es incómodo en un punto? Le brillan los ojitos. ¡Eso es lo que pienso yo! ¡Le brillan los ojos de pasión! ¿Vos notás lo mismo que yo, Cari? Sí, te vale con la mirada porque le da vergüenza. Claro, ¿no viste que en un momento se me pone como... Me está mirando todo el tipo, yo me distraigo y él me mira. ¡Claro! El lado oscuro de la fuerza. Me da vergüenza, timidez. No seas timido. No, tenemos el tema de Manuel, esa timidez, esa timidez. ¡Qué timidez! Ah, qué timidez. Se tapa, mirá, se tapa, no quiere que... Ahí está. Ahí está. Quisiera, pero no puedo. Quisiera, pero no puedo. Quisiera, pero no puedo. Quisiera, pero no puedo. Esa timidez. Se va para atrás, maravilla. Quisiera, pero no puedo. ¿Cómo? Vamos, Jel. Trencito, trencito. Se armó el trencito. Ya viene la mesa de dulces. Y se acabó el carioca. Quisiera, pero no puedo. No, no, nunca, no. Le tira la cámara encima. Mirá la seguridad como lo tiene. El día menos vencido. Se la agarra con seguridad. Se la agarra con la gente de seguridad. Esto termina mal, chicos, ¿eh? Bueno, vamos a jugar. Yo me le tiro encima ya. Ay, bárbaro. Me voy a tirar de acá arriba. No, Ligi. Ay, cierto que no tengo razón. Romeo y Julieta. Mañana me tiro de ahí arriba si se me escapa. Buena idea, Cari. Estuviste bárbara. Anda, ya que vamos a jugar. Ahora sí, momento. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Un sello personalizado. Ay. Muy bien. Vamos a cotizar este sello. Cari, ¿cuánto decís que sale? 600. 600. Vilma. 500. 790. 790. ¿Olguita? 700. 700. ¿Y pico? 800. 800. A ver, a ver, a ver, a ver. Se pasaron todos. Se pasaron todos. Menos de 600 que dijo Cari, justamente. Cari, menos de 600. 350. 350. ¿Vilmita? 500. 500. ¿Olguita? 450. ¿4,50 y pico? 4,70. 4,70. A ver, a ver, a ver, a ver. Les digo que el sello personalizado cuesta 450 pesos. ¡Alguita! ¡Alguita! Ay, qué alegría, Olguita. Tómalo como una indemnización. ¡Tómalo! Ay, gracias por venir. Qué alegría. Vijo, tú conocerte, vos sabés. Sí, bueno, y nosotros seguimos siendo amiguitas por WhatsApp. Claro, nos seguimos ahí. Claro, porque yo me preocupé mucho. El día de la función no podía seguir. Pero... Sí, porque nunca me había pasado. Y yo digo, y como vi que no volvía y no volvía, dijo, la maté. En el momento de la escena, pobre, ella se arrimó al escenario a mirar, a ver a quién. Y yo vi que me hiciste así, pero después cuando no volvía, me pegué un... Yo dije, de ahí a la cárcel, me suicido. Me suicido. Entonces, momento, Javi, ¿por qué va a jugar Olguita? Por un espectacular extractor de jugo, Lizzy. ¡Eso! ¡Más o menos! Olguita, y vas a jugar al más o menos de nuestro gran grupo de creativos acá del precio justo. Ahí. Claro, te dimos un juego muy facilón, porque por las dudas, si el zapatazo golpeó algo, viste. Es fácil de entender. Esto es así. Nosotros sabemos que sale 31 mil pesos, dice ahí. Así es. Entonces, vos me vas a tener que decir si el precio es más o menos. Menos. Menos, dice. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Bárbaro! ¡Vamos, Olguita! ¡Ganó el extractor! Me dijo, mirá, me dijo 27, Olguita. Mirá cómo sabías. ¡Bárbaro! Bien, vamos. ¿Sos semifinalistas de Precios Justos? ¿Tiene número para participar por el auto, Olguita? ¿También? ¡Bárbaro! Y por ahí podés participar por el... No, si ya sale el número del auto, va a pensar que está todo arreglado. Todavía nos falta elegir un número. A ver, todos los números arriba. Todos los números arriba de la cura. ¡Hola, mi amor! La parejita, me encanta que haya venido. Volviste, Campi. 35, será el 35, será el 20, será el 50, será el 42, será el 21. De seguida lo vamos a saber cuando sortemos otro número para bajar a jugar por el auto. Cero kilómetro. Pero ahora ya mismo nos metemos en la rueda y arrancamos con Bra. ¿Quieren venir a bailar los niños? Vengan. A ver, Bra de mi corazón, tira la rueda, Bra. ¡Vamos! ¡Tira la rueda para Bra! ¿Cuándo sacará? Abrimos con él la rueda de hoy. Saca 100 y lleva 20 mil pesos. A ver, 75 para Bra, fabuloso. Primer lugar para vos. Ahora, Fabiola. Tira la rueda, Fabiola. ¡Vamos, Fabiola! Mirá lo mazo que tiene Fabiola, está espectacular. ¡Fabiola! A ver, que ganó 22.500 pesos en el plinco. ¡Eso! ¡Mira, Rocío! Ahora sí. ¡Ven a ver! A ver, 60. ¡Muy bien, segundo lugar! Ahora sí, Lolo. ¡Mira la rueda, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Mira la rueda para Lolo! ¡El hombre del mostacho! ¡Epa! A ver, a ver. Él se fue a cortar el pelo para venir a jugar con nosotros. A ver, Lolo, querido. ¡Ojo! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver. ¡Ay, no alcanzó! Gracias, Lolito de mi corazón. Gracias, mi vida. Y ahora sí, trambólico. Pero antes de que tires, mi amor, vamos a hacer un corte muy chiquitito. Y en serio, volvemos con el precio justo. ¡Momento! Y ahora sí, momento de trambólico. ¡Tira la rueda! ¡Vamos, trambólico! ¡Bes al cielo! ¡Tira la rueda! ¡Tira la rueda! A ver, a ver, mientras lo mirá que quiero. ¡Cómo baila la rueda, Lucio! Pero tiene un swing que no... Y este se remata a Matías que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no me digas! ¡Ay, no me digas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es, Olguita! Bueno, mi amor, gracias. Y ahora sí, ¡Holguita! ¡Holguita! ¡Holguita, con la suerte que tiene, capaz de hacerle cae encima. A ver, a ver, Olguita, tira la rueda, Olguita. ¡Vamos, Olguita! Tiene que dar una vuelta completa. ¡Más fuerza, Olguita! ¡No, tiene que estar con más fuerza! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! ¡Olguita! ¿Van a Olguita tener los zapatos como los que me puse? ¡Y lo va a tener! ¡60 o más para ella! ¡No me digas qué! ¡Ay, no me digas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven, ven, ven! Y acá es suerte. ¡Ay, bravo! ¡Ay, me pone contesta! ¿Quién se va de los dos? ¿Quién? ¡Fabiola! ¡Fabiola, gracias, Fabiola, de mi corazón! ¡Un beso! ¡Ya tenemos finalista! ¡Vení, Olguita! ¿Olguita a la vidriera? ¡Uno! ¡A la uno! Y bra a la vidriera número dos. Entonces, ahora sí. ¡Momento, Javi, de mostrar la vidriera número uno! ¡Mi nuevo comedor! ¡Mirá! ¡Un juego de mesa con seis sillas! ¡Más un esbar que mide 32 pulgadas! ¡A esto le sumamos una lámpara, una biblioteca y una bandeja! ¡Toca Bicolisi! ¡Perfecto! ¡A ver, Olguita! ¡La cotizás vos o se la pasás a bravo! ¡La cotizo yo! ¡La cotiza ella! ¿Querés que repasemos también así? ¡Por favor, porque estaba... ¡Repasamos! Olguita, hay que cotizar un juego de mesas con seis sillas, un Smart TV de 32 pulgadas, una lámpara, una biblioteca y una bandeja tocadiscos. ¡Perfecto! ¿Cuánto sale la vidriera número uno? ¡Mirá! ¡78.000! ¡78.000 pesos, dice Olguita, la vidriera número uno! Y vamos ahora a la vidriera número dos. ¡Qué pinturita! ¡Mirá! Una escalera de aluminio plegable, más 10 latas de 15 litros de pintura. Le sumamos un kit de aerografía completo con compresor, más dos pinturas, un compresor de aire, una lijadora eléctrica y un parlante carrito, Lizy. ¡Muy bien! A ver, Bra de mi corazón, que estaba consultando con tu novia, un beso, mi amor. A ver, a ver, a ver, ¿cuánto desea la vida? ¿Puedes repetir? Repetí, por favor, carrito. Hay que cotizar una escalera, 10 latas de 15 litros de pintura, un kit de aerografía, un compresor de aire, una lijadora eléctrica y un parlante carrito. A ver, Bra. 51.000. 51.000 pesos. Entonces, Olguita dijo que la vidriera número uno sale 78.000 pesos y el único secreto en el precio justo es no pasarse. Así es. Y la vidriera de Olguita cuesta 53.400 pesos. ¡Se pasó! O sea que si Bra no se pasó, sea cual sea la diferencia, va a ser el ganador del día de hoy. Bra dijo que sale 51.000 pesos la vidriera de él. ¿Y saben cuánto sale? A ver, a ver. 49.900. ¡Ay, Olguita quiere saber todo! La vidriera de Bra cuesta 57.740 pesos. Bra es el ganador del día de hoy. Gracias, mi amor. Gracias, Olguita. Gracias, mi vida. ¿Te ganaste? ¿Sabes cuánto te ganaste? ¿Cuánto? 55.740 pesos. 55.740 pesos. Gracias, mi amor. En un ratito nos vemos. Y vos, si querés tener la suerte de Olguita ligar tu zapatazo y después venías a dar el precio justo, tenés que venir a verme al teatro. A la comedia que todos estábamos esperando, Los Bonobos, de miércoles a domingo en el teatro Lola Membriever. Conseguí tu entrada en tuentrada.com y en la boletería de Lola. No tenemos más tiempo para otra llave. Así que mañana sacamos cuatro. ¡Eso! El lunes, mañana. El lunes. El lunes sacamos cuatro llaves y ahora sí, momento, vení. ¿Clota? Clota, querida, sube al auto, Clota. Clota que me dijo que es de Mumro. Llave 87 para Clota. Elito la llave 87, nuestra querida Clota. ¿Por qué elegiste la 87? Cerró los ojos y agarró los ojos. Cerró los ojos al azar. Escúchame, ¿manejás? Sí. Maneja auto. ¿Tenés una mariposa tatuada acá en la espalda? ¿Por qué? Tengo otra cara. ¿Te gusta? Sí, amo a las mariposas. Ama a las mariposas. ¡Bien! A ver, a ver, a ver, nuestra querida Clota. Vamos, Clota. Con esos aritos. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Bueno, vos manejás igual, pero te quería controlar. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida, de corazón, por venir. Y ahora sí. ¡Ay, se irá hoy! ¡Lore! ¡Lore! ¡Adelante! A ver, Lore, querida. Llave 14, Lizzy. La llave número 14, el borrachín. ¿Por algo en especial elegiste la 14? Mi hija que cumple años. ¿Ay, cumple años el 14 o tiene 14? El 13 cumple 14. ¡Ay, el 13 cumple 14! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, ¿y van a hacer algo? ¿Van a hacer un festín? No, algo para los amigos. Algo para los amiguitos. Ya empieza a tener reuniones y todo eso. ¡Claro! Escúchame, ¿y de dónde sos que me olvidé? De Villa Urquiza. Villa Urquiza. Y ahora sí, vamos a ver si se lo lleva. ¿Sabés manejar auto? Sí. Sí. Entonces pone la llave y a la una. A las dos. Será para Urquiza. Y a las tres. ¡Ay! ¡Ay! No, qué lástima. Gracias, mi amor. Vení las veces que quieras. Todos participan todo el tiempo. Eran 95 llaves, Lizzie. ¡95 llaves! El lunes les prometo que saca cuatro llaves. La escribana tiene el sobre con el número que está desde el primer día y va a ser siempre la misma llave. Cada vez que se va una llave, más posibilidades de ganarte el cero kilómetro tenés. Nosotros nos vemos el domingo con un especial famoso impresionante. No se lo pueden perder. Y después del especial famoso voy a estar jugando a quien quiere ser millonario con arroba y alturri. Así que tenemos de todo. Hoy tuvimos ganador a Bra. Hoy tuvimos un programón. Gracias, Javi. Gracias, Tribuna. Gracias, Chinita. Gracias, Martina. Gracias, Néstor. Y a ustedes los dejamos con el noti de la gente y nos encontramos el domingo. Ocho y media o nueve. Ocho y media de la noche con el especial famoso del precio... ¡Gusto! ¡Chao! ¡El domingo!